El revuelo político por denuncia sobre posible intento de aumentar dos años el periodo de Petro Sectores políticos se pronunciaron sobre las advertencias que lanzó el expresidente Iván Duque frente a la intención que podría tener el Gobierno Nacional de impulsar la extensión del periodo del presidente Gustavo Petro por dos años más, logrando mayorías en la Corte Constitucional. Dirigentes de la oposición consideran que si existe una intención del jefe de Estado de quedarse de poder. El senador David Luna dijo que el presidente Petro hará todo lo posible por elegirse. Esperemos que los ciudadanos que cambió las delas de juego sobre la marcha afecta y es un atentado contra la democracia. El senador conservador Germán Blanco advierte que el Congreso de la República no permitirá que se atente contra el orden constitucional. De esa manera. Hay que estar atentos. El tema de la ampliación también tiene que ver con el Congreso de la República y la gran mayoría de nosotros nos opondríamos a un tema como esos. Esperemos que reine la concertación y el tiro necesario en los partidos para que no vuelva a suceder lo que la Corte Constitucional esta semana. La senadora Paula Alguín dijo que todos los sectores deben unirse para proteger la Constitución Nacional. Cree que teniendo mayorías le podrían avalar alguna ruptura institucional como sus cuentos de reelección, de constituyente o de ampliación de periodo. Si en algo nos deberíamos poner de acuerdo todos los colombiados por encima de ideologías y de partidos, es que Petro ganó pero la Constitución no perdió, sostuvo. El Senado Liberal Alejandro Chacón afirmó que podría tratarse de una simple especulación, luego de los resultados para la elección del magistrado a la Corte. En el gobierno, el presidente Duque en los últimos años también dijeron lo mismo, que él quería extenderse el periodo. Yo creo que la misma especulación que hicieron leer, indicó. No obstante, el gobierno nacional negó tajantemente cualquier intención de favorecer a Gustavo Petro con una extensión de su periodo presidencial, según dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Yo le pediría a los opositores del gobierno, a los contradictores que viven todos los días inventándose teorías y tesis de ciencia ficción, de falsas constituyentes, de falsas reelecciones, ahora de ampliación de periodos, que respeten a la Corte Constitucional y a todos sus integrantes, dijo. El presidente Gustavo Petro afirmó en los últimos días que no le interesa la reelección y entregar al poder el próximo 7 de agosto de 2026. ¡Gracias!